Venidor, a ti te llamas Venidor 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 Hola chicos adelante Chicos que nos vienen a grabar Hola 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 Buenas, somos la compañía amateur de Salsa del Barrio Dirigida por Mario Dayunta y Marta Channel Venimos desde Barcelona Y os invitamos a un amanecer muy rumbero ¿Quiénes somos? Somos... ¡La Barrio School! ¡Salsa del Barrio! Y presentamos para cerrar esta competencia Salsa del Barrio School desde Barcelona ¡Nos vemos en gyn Randall! Conoce, cheesyamente rosada ¡ głupítanstos! ¡Lomégano! Luego, en suha, te llamas ¡Virginho, las am attitudees! ¡Nosvejenlo! Video sin a perfilar las recomendaciones ¡Virginho, las electoras expl attending! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!